Sin olvidar que existía una gerente en la Fundación Municipal de la Mujer. Mujer, experta en igualdad, máster o doctorado, carácter tan de moda en violencia de género, en temas de igualdad, curso por la UNED en igualdad. Miren el currículum de la señora que ostentaba la gerencia de la Fundación Municipal de la Mujer, que además no es el currículo inventado de ninguno de ustedes o de algunos de nosotros, es un currículum real de la gerente de la Fundación Municipal de la Mujer.